Xin Bai es un funcionario del gobierno que está investigando el comercio ilícito de una hierba prohibida que podría convertir a las personas en adictos. Sufre de ceguera facial, lo cual es un secreto muy bien guardado. Al mismo tiempo, Nanjing espera encontrar un antídoto para su condición secreta que hace que su apariencia cambie cuando menstrua. Sus caminos se entrelazan cuando el antídoto que necesita Nanjing está en la residencia de un general a quien Xin Bai está investigando. XN Bai y Nanjing se hacen amigos después de un mal comienzo inicial, pero ella finalmente siente que él solo la estaba utilizando para resolver su caso. Por lo tanto, toman caminos separados pero terminan encontrándose nuevamente en la capital. Nanjing está allí para buscar al niño que la había salvado hace muchos años cuando un secuestrador la obligó a ser una novia niña. Xin Bai continúa su investigación sobre el caso de la hierba prohibida que involucra a poderosos funcionarios de la capital. Su condición secreta los convierte en personas solitarias y esto les ayuda a establecer una conexión especial. Juntos, se apoyan mutuamente y tratan de llevar a los criminales ante la justicia. Alerta de spoilers. Follow your heart tiene un final feliz. Lord Bai es arrestado y condenado a muerte por drogar al emperador con la hierba prohibida. Anteriormente, había obligado a Nanjing a beber una poción que pensó que le daría el secreto del cambio de forma. Pero la poción, que fue preparada por su madre adoptiva para curar su condición, sigue siendo imperfecta. Esto hace que Nanjing se convierta en una anciana sin poder volver a su apariencia original, por lo que decide dejar a Xin Bai para siempre. Al mismo tiempo, la vieja lesión en la cabeza de Xin Bai lo hace colapsar. Después de la cirugía, cae en coma. Se despierta unos meses después y recupera la vista, pero Nanjing sigue desaparecida. En el episodio 40, logra encontrar a Nanjing después de buscarla en varios lugares. Él sabe que ella es Nanjing a pesar de su apariencia. Le dice que no le importa si no puede volver a su yo original. Se reconcilian y Nanjing recupera su propio cuerpo mientras se abrazan, porque el último ingrediente que necesita la poción es encontrar a la persona que lo comenzó todo. Otros eventos clave. Hay una boda para las tres parejas hacia el final. Nanjing y Xin Bai recuerdan las diferentes personalidades en las que ella se había transformado desde el momento en que se conocieron después de la ceremonia. Fragmentos de la vida matrimonial de Sai, Er y Bailey ponen fin al drama. Conocimientos mutuos del secreto. En el episodio 10, la apariencia de Nanjing cambia, pero Xin Bai parece incapaz de reconocer su nuevo rostro. Sin embargo, deja caer su cuaderno de bocetos de sus diferentes apariciones que ha guardado como un registro que Xin Bai recoge. Como resultado, Xin Bai sospecha que Nanjing podría cambiar de forma, mientras que ella sospecha que él tiene ceguera facial. En el episodio 16, Nanjing admite su cambio de forma después de que Xin Bai la ayuda a escapar cuando pensó que su apariencia estaba a punto de cambiar. A cambio, Xin Bai también admite que tiene ceguera facial, por lo que siempre es cauteloso y desconfiado de los demás. Sai Er y Ruo Kian conocen el secreto de Nanjing en el episodio 29 cuando van a salvarla después de que fue capturada por un enemigo. Suo Luo se entera en el episodio 35 cuando Nanjing tiene una noticia importante que contarle y cambia su apariencia en un momento crítico. Kianshu se entera en el episodio 36 mientras huyen de los hombres de Lord Yan después de haber sido incriminados por estar involucrados en el negocio ilegal de hierbas. La señora Bai, la sirvienta personal de la madre de Xin Bai, le cuenta a Lord Bei sobre la condición de Nanjing en el episodio 37. Lo escuchó cuando Suo Luo se lo contó a su madre. Pero la señora Bai se da cuenta de que se equivocó al confiar en Lord Bei quien inicialmente pensó que podría salvar a la familia Yan. Ella es asesinada por Lord Bei en el episodio 39 después de liberar a Nanjing, a quien él había capturado. Relación entre los protagonistas. Xin Bai le insinúa a Nanjing que deberían estar juntos después de haberse confesado sus secretos en el episodio 16, sugiriendo que deberían protegerse mutuamente. En el episodio 18, Nanjing escucha a Xin Bai decirle a su hermana que Nanjing es su mujer y que confía en ella. Esto ocurre después de que Suo Luo expone el matrimonio fingido de Nanjing y Xin Bai para resolver un caso en He-Man en el episodio 6. Xin Bai se arrodilla voluntariamente y es apuñalado para salvar a Nanjing después de que ella es secuestrada por el nieto de Lord Luo en el episodio 20. Ella se conmueve con su acción para salvarla. Xin Bai declara que están juntos en el episodio 21 después de que los encuentran pasando la noche juntos en su oficina. Su personal, sin saberlo, los había encerrado la noche anterior. Nanjing acepta casarse con Xin Bai en el episodio 25 después de que se ven obligados a decirle al emperador que los fuegos artificiales que iluminaron el cielo fueron su propuesta de boda. Encender fuegos artificiales se ve como un signo de desobediencia y Lord Luo lo usó para incriminar a Xin Bai. Así, Nanjing y Xin Bai se convierten en una pareja casada en el episodio 26. Triángulo amoroso. Bai Yuan, que aparece en el episodio 29, está obsesionado con Nanjing después de que ella le volviera a fijar el ojo. Va a la capital a buscarla y logra manipularla para que lo emplee en su tienda en el episodio 33. Sin embargo, Bai Yuan también tiene tratos con Yan Viking para suministrarle la hierba prohibida. Usa la tienda de Nanjing para almacenar las hierbas pensando que ella se vería obligada a irse con él si las autoridades y Xin Bai descubren que ella está involucrada en el comercio ilícito, a pesar de que ella claramente lo ha rechazado dos veces. Cuando se descubre el papel de Bai Yuan, es perseguido por las autoridades. Se esconde en la tienda de Nanjing. Lord Yan aprovecha la oportunidad para atacar la tienda. Bai Yuan muere para proteger a Nanjing de una lluvia de flechas. Antes de morir, deja una pista para derribar a la familia Yan. Ruptura. Xin Bai pide el divorcio en el episodio 37 cuando son acusados de ser criminales y perseguidos. Le dice que su padre no había protegido al padre de ella y que su situación actual también se debe a su conexión con él. Xin Bai siente que ya no puede proteger a Nanjing. Además, necesita correr un gran riesgo para regresar a la capital como un criminal buscado para vengar la muerte de Qian Su. Sin embargo, Nanjing no guarda resentimiento hacia el padre de Xin Bai, ya que era un hombre justo como su propio padre. Ella está dispuesta a sacrificar su vida para proteger a Xin Bai. Por lo tanto, toma la decisión de entregarse a Lord Yan y afirma que es la única responsable del tráfico de drogas prohibidas junto con Bai Yuan. Conexión con la infancia. Xin Bai se da cuenta de que Nanjing es la chica que salvó cuando eran niños en el episodio 25 después de que ella le contara los detalles sobre su experiencia pasada. Ella descubre que Xin Bai es el chico que está buscando en el episodio 32 después de que alucina en un campo lleno de hierbas prohibidas. En el episodio 37, la madre adoptiva moribunda de Nanjing le cuenta a Xin Bai sobre los padres biológicos de Nanjing. La madre biológica de Nanjing era mayor que ella. El padre de Nanjing fue el testigo que el padre de Xin Bai no protegió. En realidad, era el espía del padre de Xin Bai para descubrir al criminal detrás de escena. Sin embargo, hubo pocos avances en el caso. Entonces, el padre de Nanjing se usó a sí mismo como cebo para atraer a la mente maestra y terminó siendo asesinado. Todo su pueblo fue incendiado. Nanjing sobrevivió porque su madre la cubrió con su cuerpo. Su madre adoptiva le había ocultado la verdad y le había dicho que era huérfana. Xin Bai le cuenta a Nanjing sobre sus padres después de la muerte de su madre adoptiva. Esto alimenta su deseo de protegerla a toda costa. ¿Qué pasó con el padre de Xin Bai? El padre de Xin Bai estaba investigando el caso de la hierba prohibida cuando el testigo que había encontrado fue asesinado justo antes de que pudiera hacer su informe. Toda la aldea del testigo fue incendiada. En consecuencia, el padre de Xin Bai fue acusado de negligencia en el cumplimiento del deber. Fue condenado a muerte por Lord Lu, quien presidía el juicio. El señor Pei lo defendió y su sentencia fue reducida al destierro a Yazoo. Esto se revela en el episodio 14. Pero el padre de Xin Bai fue asesinado posteriormente por bandidos en el camino a Yazoo. El villano definitivo, Lord Lu es solo una fachada para una mente maestra más grande detrás de escena. El siguiente nivel en la jerarquía es la familia Yan. En el episodio 29 se revela que Yan Bi King y Yan Bu Suang son cómplices. Envenenaron a Nanjing en el pasado con una hierba prohibida que había sido procesada. Muchas otras personas también fueron víctimas ya que necesitaban probar la droga que querían usar para controlar la mente de las personas. Todas las víctimas murieron, excepto Nanjing, debido a su exposición previa a otros venenos. Por lo tanto, Nanjing es clave para su investigación posterior para refinar la droga a base de hierbas. Yan Bu Suang es asesinada cuando la madre de Nanjing va a rescatar a su hija junto con Sai Er y Ruo Kian después de que Nanjing fuera capturada. En el episodio 36 se revela que el verdadero cerebro es Lord Pei. Lord Yan informa a Lord Pei sobre su búsqueda de Xian Bai. También sospecha que Xian Bai tiene ceguera facial y otras fragilidades debido a una vieja lesión en la cabeza. Lord Yan y Yan Bi King son arrestados en el episodio 38 después de que se descubre la hierba prohibida en su residencia. Bai Yuan lo ha plantado para tener ventaja sobre ellos. El aviso es dado por su subordinado después de que Xian Bai le dijera a este último que su jefe fue asesinado por Lord Yan. Lord Pei lo silencia mientras están en prisión, ya que ahora son inútiles y ha logrado sus objetivos. Lord Pei es arrestado y sentenciado a muerte después de que Xian Bai y Bai le irrumpen en el palacio para salvar al emperador en el episodio 39. Ha estado drogando al emperador con la hierba venenosa que Nanjing logra desintoxicar. Segunda pareja, Bailey comienza a desarrollar sentimientos por Xian después de que ella se convierte en su fuente de aliento para enfrentar su pasado. Él la emplea para trabajar en su residencia en el episodio 19 y le pide que la trate como su hogar en el episodio 24. Sayer le dice a Bailey que quiere que él sea su hermano a cambio pero él duda ya que tiene sentimientos diferentes hacia ella. Se ve afectado cuando Sayer lo besa accidentalmente en el episodio 31. Sayer no pensó mucho en el beso pero comienza a sentirse infeliz cuando ve a Bailey con otra dama. Se da cuenta de que siente algo por Bailey después de conversar con Ruokian sobre su problema en el episodio 32. Ella comienza a evitar a Bailey quien luego escucha su conversación con Ruokian sobre por qué lo está haciendo en el episodio 33. Bailey le confiesa sus sentimientos en el episodio 34 después de que ella se enojó al pensar que había tenido una cita con un pretendiente potencial. Se convierten en pareja después de su confesión. Ruokian acepta un trabajo en la residencia de Suoluo como limpiadora para ganar más dinero para ayudar a su familia, lo que les permite verse más. Él la consuela después de que fue humillada cuando pidió apoyo a ciertos ministros para allanar el camino para convertirse en funcionaria del gobierno. Ruokian se da cuenta de que en realidad le gusta Suoluo cuando se siente infeliz después de escuchar la noticia de que ella y Yang Bikin se casarán en el episodio 32. Sin embargo, también sabe que su condición humilde significa que no tiene derecho a luchar por ella. Ella escucha su conversación con Saier en el episodio 33 sobre por qué la está evitando. Pero Ruokian aún se las arregla para reunir el coraje para abrazar a Suoluo y ella le devuelve el beso para reconocer sus sentimientos por él en el episodio 34. Ruokian es consciente de que es impotente contra Yang Bikin. Decide dejarla y aceptar la oferta de Yang Bikin de ser maestra en otra ciudad en el episodio 35. Pero Suoluo le impide irse y hace público que Ruokian es su hombre. Reafirman que se pertenecen el uno al otro en el episodio 36 cuando Ruokian y Saier son encarcelados por ser empleados de Nanshing después de que su tienda está implicada en el tráfico de drogas prohibidas. La madre de Sin Bai pensó que era gay después de que la apariencia de Nanshing se convirtiera en un hombre en el episodio 23. Como resultado ya no es antagónica con Nanshing sino que quiere que capture su corazón rápidamente. El general Nan es asesinado en el episodio 24 mientras estaba en un viaje de investigación a otro condado. Sin Bai crea una grieta entre Lord Lu y Lord Li Hun lo que le permite obtener la evidencia de sus crímenes. Pero Lord Lu mata a Lord Li Hun y luego se suicida frente al emperador durante su interrogatorio en el episodio 26. Suoluo y Sin Bai entierran oficialmente el hacha de guerra en el episodio 27. Kianshu muere en el episodio 37 para proteger a Sin Bai de los asesinos de Yan Bi King. La madre adoptiva de Nanshing muere en el episodio 37 porque ha estado probando pociones para curar la condición de Nanshing. Asterisco asterisco Follow your heart asterisco asterisco no es una obra maestra para mí. Podría haberlo sido pero falta el extra necesario para que sea realmente atractivo. Me da la sensación de que el drama es demasiado largo con un poco de todo para llenar 40 episodios. Tienes venganza, varias parejas, conexión infantil, investigación, rivalidad entre hermanos y tres capas de villanos que tardan bastante en desenterrarse. Como resultado, la trama se vuelve un poco dispersa, a diferencia de asterisco asterisco de Double asterisco asterisco donde la búsqueda de venganza permanece muy enfocada en todo momento. El romance también ocupa una parte considerable de asterisco asterisco Follow your heart asterisco asterisco lo que prolonga la parte de investigación de la historia. Apenas se toca en algunos episodios ya que la atención se centra en la relación de los protagonistas y otras subtramas. Sin embargo, no es un drama aburrido en general debido a la comedia y la naturaleza de la historia que involucra la condición secreta de la protagonista femenina por la cual obtiene una nueva apariencia cada vez que menstrua. Por lo tanto, esto crea situaciones divertidas a veces. Es solo que si prefieres una trama de investigación más enfocada, entonces este drama podría haber sido más corto en unos 10 episodios. En general, asterisco asterisco Follow your heart asterisco asterisco no es una historia compleja, sino más bien una película ligera con risas ocasionales. Tiene un ángulo refrescante con la condición de la protagonista femenina, pero el problema es que los personajes no están tan bien escritos. La protagonista femenina comienza siendo fuerte e ingeniosa. Pero a medida que avanza el drama, su independencia e inteligencia parecen desaparecer a veces. Por lo tanto, no hay consistencia en sus rasgos de carácter. Hacia el final, ella confía en las personas equivocadas y su idea de salvar al protagonista masculino es rendirse al villano y hacer que todos se preocupen por ella. Por lo tanto, si estás buscando un drama con una protagonista femenina fuerte como Blossoms in Adversity. El protagonista masculino es un héroe típico con el objetivo de descubrir a la persona detrás de la muerte de su padre y llevarlo ante la justicia. No se destaja como un personaje memorable una vez que termina el drama. Sin embargo, su hermana es un personaje molesto durante al menos la mitad de la historia. Ella irrita con su obstinación y celos tontos hacia su hermano. Lo bueno es que mejora a medida que avanza el drama. Después de todo, ella es uno de los principales personajes secundarios con una subtrama romántica. Sensación de comedia romántica. Debido a las partes de comedia, el drama tiene una sensación de comedia romántica a veces a pesar de la trama de investigación sobre una droga prohibida. Si te gusta un drama más alegre, esto podría ser bastante entretenido. Pero si quieres algo serio que tenga sentido, la condición de la protagonista femenina parecerá fuera de este mundo. Solo tienes que aceptar que así es ella. Es lamentable que el guionista no haya hecho un trabajo minucioso para explicar claramente ciertos desarrollos relacionados con su condición. Por ejemplo, cuando la historia comienza, ella muta durante la luna llena. Pero a medida que avanza la historia, sus cambios de apariencia se vuelven cada vez más irregulares. Hay señales de que está ligado a su ciclo menstrual, pero no se explica claramente a los espectadores qué es exactamente lo que la hace ser un bicho raro y cómo funciona el veneno en ella. Por lo tanto, si bien la historia comienza con ella tratando de buscar un antídoto, esta parte en realidad se desvanece después de los primeros episodios para ser reemplazada por el romance y la investigación del caso de drogas. Su condición secreta es lo que da lugar a la comedia en el drama, ya que su mutación significa que termina siendo un hombre, una mujer o un niño con diferentes tamaños corporales. También es parte de la razón por la que el drama puede extenderse a 40 episodios. Por lo tanto, es un reloj entretenido si te gustan las partes de comedia romántica. Por el contrario, parecerá un drama tonto si prefieres algo.